Bienvenidos amigos a este nuevo video en el cual les mostraré imágenes del proceso que me llevó este dibujo en este caso de Yaritza Aparicio. Espero les guste, saludos! Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video y bueno si te gustó suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte con tus amigos o familiares. Y bueno espero que te haya gustado, besos, un próximo video, también te dejo mis redes sociales en la caja de descripción.